Mifer, antes que nada, bienvenida. Gracias, Raúlita. Qué bueno que estás bien, número uno. Dos, pues, es parte del reality, esto donde se te vio esforzarte al máximo. Este, pero, y ver ayer a mi amigo así de preocupado, pues, bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bueno, eh, bueno, aquí estoy sin dormir, he tenido fiebre toda la noche. Tengo desgarrado el 60% del hombro, más una tendinitis del supraespinoso. Tengo una fractura por estrés en el pie derecho. Ayer llegué a resonancias magnéticas, rayos X, ultrasonidos, y, bueno, me han manipulado muchísimo porque fue de mucha urgencia y tengo un doctor maravilloso, el doctor Moisés, que ha hecho que no sea tan complicado el recibir que tengo que ser operada y si me opera, pues, perdería una gran movilidad de mi brazo y recuperarla me llevaría unos nueve meses, ocho meses. El doctor me dijo, eres tan fuerte y has aguantado tanto el dolor que te quiero dar un tiempo, por lo menos de unas cuatro o cinco semanas para ver si tus músculos reaccionan. Ayer me infiltraron el hombro. Claro. Son unos dolores... Sí, sí, sí. Brutales y aún así, desgarrada y como estaba, me subí a competir con Carolina Morán y dejando de verdad mi espíritu ahí. Tenía muchísimo para dar, pero a veces las cosas se tienen que recibir como son y quizá mi tiempo ahí era a eso y tenía que ir a algo y aprender algo y vengo más fuerte que nunca. Eso te iba a preguntar. Ayer hablaba con Alexis, esta experiencia, ¿qué te deja y qué les deja como familia? Sabes que yo nunca había vivido la oscuridad tan profunda de cerrar mis ojos y ver en mis ojos más luz. En el inframundo me castigó de una manera que lamentablemente hay muchas cosas que por tiempo, por ediciones, no salen al aire, pero encontré una oscuridad mía, una... Encontré miedos, encontré fortalezas, encontré una misión que le dejé a cada uno de mis compañeros cuando se despiden de mí y me dicen tantas cosas tan lindas... ¿Les dejaste ese amuleto que te dio tu familia? ¿Fue muy emotivo eso? Fue muy emotivo porque es un amuleto que mi hija me dio con todo el amor y mi esposo y estoy agradecidísima con Alexis porque cuando salí ayer y vi todos los apoyos que tenía de esta gente maravillosa, mis amigos, amigos del medio, gente que confiaba en mí, ¿no? Y que al tener esta lesión me... pues sí, me parte, ¿no? Como deportista me frustra, pero en mi rollo yógico eso es lo que tenía que ser el reto cuando no te avientas y no haces un reto y si no aprendes, realmente no es un reto. Y además tú dejaste a tu equipo bien reforzado, entregaste esta estafeta que es muy de profesional, de deportista, tú has sido atleta toda la vida. Te queremos de verdad agradecer el que hayas tomado el tiempo de estar aquí. No fue un fracaso, Fer, tú lo sabes, amiga. No, sí. No es un fracaso y lo que... Esto se trata de ver un programa así, ¿no? Es la fortaleza humana, este, siendo dama, siendo mujer, no dejan de ser femeninas, pero se matan ahí. Y vengo en tenis. Sí, claro. No dejas de ser femenina, así que quería yo montarme en tacones y venir muy hermosa, ¿no? Pero quiero agradecer también muchísimo a mi empresa Televisa y a Juan Antonio Mateos porque se portaron increíble, porque reaccionaron muy rápido y porque seguramente voy a estar más fuerte y les voy a dar buenas noticias y te voy a estar muy bien pronto. Tú recuperate primero, ¿no? Con tu gordita, con... Cuídame a mi viejito, ya se nos estaba quebrando ayer aquí. No, ese hombre, lo amo con todos mis seres. Ese es mi máximo triunfo, él y mi hija, ¿no?